Hola amigos de Youtube. Este ya es mi cuarto video en Youtube y en este video les enseñare a como crear su propio cursor en Real World Cursor Editor. El primer cursor que yo voy a hacer es un cursor 3D con un circulo en su vuelta que se llama Neon. Una cosa que yo ya les dije es los clics de los cursores siempre serán a la diagonal izquierda, mismo si tu no lo hayas hecho el cursor así. Gracias. 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 Este cursor yo no lo coloque el Neon o sea el circulo en su vuelta pero eso ustedes pueden colocar si quieran. Gracias. 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 Para salvar su cursor dan clic en File, Save As, y listo guardan su cursor a donde quieran. Para poder usar el cursor que hayan creado dan clic en Inicio, Painel de Control, Impresoras y otro hardware. Mouse. Punteros. Y dan clic en el cursor donde dice Selección normal y Examinar y lo buscan su cursor. Creo que si yo se fue Jewel de la posición Entonces ya no lo buscan su cursor hasta que era la posición. ¿Por qué hasta se ando hace una posición de glare? Se fue conmigo aquí y la última vez más. Sepulindo en la imagen. Y, de que pasa es una posición de la imagen. Dale, dijo, lo que pasa con un icono de la imagen que dale al igualdad, está dentro de la imagen de Steel. Después, el sutoño, me dijo, me dijo que hacer un icono de zoomo en primera posición, con un icono en función de la imagen que en sea, como un icono de espera de acceso, o el icono de seguridad y como un icono. Y, de que se le facilitó un icono de dotted el color. Bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado y ayudado No olviden de suscribirse a mi canal, comenten y vengan mis otros videos, chao